¡Aleluya! ¡Cuánto adoran al Padre! ¡Aleluya! Señora, yo me estoy gozando en esta actividad Yo vengo desde muy lejos Y me dijeron que aquí en Sosú adoran a Dios Usted se va a aprender esto conmigo, escuche bien Confío en un Cristo vivo, creo que me lleva en su hombro Cuando no puedo más, no Me encanta saber que yo soy su amigo y que siempre va conmigo Confío Confío en un Cristo vivo, creo que me lleva en su hombro Se lo aprendió, yo lo quiero escuchar a ustedes, a ver Me encanta saber que yo soy su amigo y que siempre va conmigo Ahora ustedes, a ver, vamos a ver Con Cristo vivo, creo que me lleva en su hombro Cuando no puedo más, no me encanta Me encanta saber que yo soy su amigo y que siempre va conmigo Yo creo en un Dios de poder Yo creo en un Dios de poder ¿Cuánto crees? Yo creo en un Dios de poder Si mi corazón palpita es por él Confío en un Dios de poder Confío en un Dios de poder Cada día que pasa crece más mi fe Y el que crea que Cristo está vivo Me levanta su voz Confío en un Cristo vivo, creo que me lleva en su hombro Cuando no puedo más, no Me encanta saber que yo soy su amigo y que siempre va conmigo Que no me dejaron Yo creo en un Dios de poder 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 Confío en un Dios de poder. Confío en un Dios de poder. Yo quiero escuchar la iglesia, vamos a ver. Confío en un Dios de poder. Cada día que pasa crece más mi fe. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios de poder. ¡No se escucha! Yo creo en un Dios de poder. Si mi corazón palpita es por él. ¡El que crea! Y el que crea que Cristo está vivo. ¡Levanta en su voz! Confío en un Cristo vivo. Creo que me llevaré en su hombro. Cuando no puedo más, no. Me encanta. Saben que yo soy su amigo. Y que siempre va conmigo. Confío en un mundo vivo. Confío en un mundo vivo. Creo que me llevaré en su hombro. Cuando no puedo más, no. No, no, no. Anda. Saben que yo soy su amigo. Y que siempre va conmigo. Que no me dejará, no. No, no, no. No me dejará. No, no, no. No, 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 no. No me dejará. El Señor no me deja. No me dejará. No, no, no. Confío en un Cristo vivo. Creo que me llevará en su hombro. Cuando no puedo más, no. Me encanta. Saben que yo soy su amigo. Y que siempre va conmigo. A mi lado Él está. Yo sé. Confío en un Cristo vivo. Creo que me llevará en su hombro. Él no me dejará. No, no, no. No, no. Saben que yo soy su amigo. Y que siempre va conmigo. Y que siempre va conmigo. Pero no me dejará. No, no, no. No me dejará. Vamos a ver, confío. 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 Que me llevará en su hombro. Cuando no puedo más. No, no me encanta. Me encanta. Saben que yo soy su amigo. Aleluya. Y que siempre va conmigo. Que no me dejará. No, que se escuche fuerte. Confío. Confío en un Cristo vivo. Creo que me llevará en su hombro. Cuando no puedo más. No, no, no. Me encanta. Saben que yo soy su amigo. Y que siempre va conmigo. Que no me dejará. Confío. En un Cristo vivo. Creo que me llevará en su hombro. A mi lado Él está. Me encanta. Me encanta. Saben que yo soy su amigo. Y que siempre va conmigo. Él no me dejará. Adoramos al Señor. Adoramos al Rey de Reyes. Al Señor de señores. Al único. Escuche bien. Al único que merece la gloria. Al único que merece toda honra. Al único que hay que adorar. Aleluya. Usted está aquí en esta hora. Fíjese. El 2020. Fue un año terrible. El 2021. Fue otro año peor. Pero yo estoy seguro. Que en el 2022. Algo va a pasar. ¿Sí o no? Algo va a pasar. Porque nosotros creemos. En un Dios poderoso. En un Dios. Que vive. En un Dios que reina. Aleluya. Aleluya. Te adoramos al Señor. Te esperaré sentado en el mismo lugar. Aquí me invito al Señor. Estoy desesperado por verte una vez más. Quisiera tener más de un corazón. Para amarte más. Aleluya. Para amarte más. No tardes en venir que muero si no estás. Tu amor es el motor que me mueve al caminar. No imagino la vida si no estás. Tu. Cerca de mí. Cerca de mí. Quédate. Conmigo. Quédate. 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 Tu rostro quiero ver. Quédate. Conmigo. Quédate. Quédate. Tu rostro quiero ver. Quédate. Quédate. Oh, Señor. Yo solo te necesito a ti. Solo a ti, Señor. Por tardes en venir que muero si no estás. Tu amor es el motor que me mueve al caminar. No imagino la vida si no estás tú. Cerca de mí. Cerca de mí. Éxito. Oh, oh. Quédate. Conmigo. Quédate. Quédate. Tu rostro quiero ver. Quédate. Conmigo, Señor. Quédate siempre. Quédate. Quédate. Tu rostro quiero ver Quédate conmigo Dios Quédate Señor, aleluya Conmigo, conmigo Tu presencia está aquí en mi Oh, tu presencia está aquí en mi Quédate conmigo aquí Señor Quédate en este lugar Si tú no estás Señor Si tú no estás yo muero Si tú no estás yo muero Si tú no estás yo muero Si tú no estás Señor yo muero Si tú no estás Si tú no estás yo muero Si tú no estás yo muero Aleluya 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 Le decía ahorita El 2021 fue terrible Y fíjense Muchas veces nada más pensamos en la muerte que ha habido Pero hay algo más importante Hay personas que se han apartado de la iglesia Y en este 2022 en el nombre de Jesús Esa persona van a volver Van a vivir Van a recibir vida Porque algo Algo viene ¿Usted cree eso? Te adoramos Señor Cante conmigo en esta hora Cante conmigo en esta hora Algo entra para mí Yo lo estoy esperando Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro Hoy es el día que Dios para ti ha preparado Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro Si puedes creer Él lo va a ser Lo imposible la hará Si puedes confiar Solo cree Lo imposible la hará Si puedes creer Él lo va a ser Lo imposible la hará Si puedes creer Si puedes confiar Solo cree Lo imposible la hará Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro ¿Cuántos creen eso? Este es el día que Dios para ti ha preparado Hoy es el día que Dios para ti ha preparado Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro Si puedes confiar Si puedes confiar Solo cree Lo imposible la hará Si puedes creer Lo imposible la hará Si puedes creer Solo cree Lo imposible la hará Hay algo que se acerca Que adoramos Señor Santo es el Señor No me quiero ir sin antes decirle una cosa Fíjese Fíjese algo Nosotros muchas veces ponemos la confianza En quien no tenemos que ponerla Y hay cosas que hay que romper Para que Dios abra la puerta de los cielos Para que Dios abra la puerta de los cielos Y entonces el milagro suceda Hay personas de las que están ahí Que necesitan un milagro del Señor Y en este día lo van a recibir Porque la Biblia dice Que Dios trabaja por la fe Por la fe Dios trabaja Y hoy hay personas ahí que necesitan Que Dios traiga a su hijo De vuelta a la iglesia Hay personas que necesitan Que Dios le devuelve el empleo Hay personas Que necesitan recibir vida espiritualmente Y este es el año Y este es el año Este es el año ¿Ustedes sabían eso? Aleluya Solo dígalo una vez más Si puedes Solo creer Lo imposible Lo imposible Lo hará Si puedes Solo creer Lo imposible Lo hará Aleluya Dios le bendiga A su hermano Armando Gracias a la banda Que me acompaña Y al equipo de trabajo Que anda conmigo Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.